Son las seis de la mañana, cuarenta y tres minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Y pasando a otra información, tenemos que decir que el coronel Miguel Ángel Herrera, comandante operativo del Departamento de Policía Arauca, estuvo en la Asamblea Departamental. Allí entregó un pequeño balance sobre la seguridad en el Departamento de Arauca y sobre todo en la capital. También habló sobre el cierre de la estación de policía, la vía de la estación de policía y del comando, porque hay información que quieren ingresar un carro bomba en la capital del Departamento de Arauca y dejarlo muy cerca a la estación de policía. que ya se tomó algunas medidas en el comando, donde ya se habilitó esta vía y que ya encontraron o incautaron un vehículo que estaba en un parqueadero o en un taller abandonado, el cual iba a ser acondicionado con explosivos para atentar contra la estación de policía de Arauca. El coronel Miguel Ángel Herrera habla a esta hora de la mañana aquí en la agenda informativa. El coronel Miguel Ángel Herrera habla a esta hora de la estación de policía y de la estación de policía y de la estación de policía y de la estación de policía. lo veíamos de policía y de la estación de policía de Roma todavía se olvidó algo que era un vehículo diálogo que lo veíamos viviendo desde Guayacá, de Zamacá, aquí lo cogimos compartían su marcario, y lo dejó en cab 프로 y en tal forma y lo dejó en la estación de policía y de la estación como bloquea la ciudad y luego lo estamos haciendo el movimiento del comando y ahí pasan los vehículos de baja velocidad que eso se hace normal va a ser armada y luego decía que es un mercado que es un mercado de luz cae como si la estructura se cayó la gente piensa que cae en la estructura y los cuadrantes están funcionando igual simplemente porque por situaciones hay una implementación que se está manejando desde un día de acertamiento la situación es que aquí el gobierno público no es valiente no es que ya tenemos antecedentes en esos calles que tenemos también que el policía que cae salga de la norma aquí aquí es una manera típica de otra ciudad la ideal es que es lo que puede hacer pero el caso que es una situación lo conoce cuadrantes no hay ningún problema ahora yo digo que es que no hay que sentarnos que el público ni eso si aquí el que cae no debe tener la función se debe hacer abierto al público o sea que la policía de cae salga o sea que puede hacer eso aquí no lo podemos hacer la realidad es que es un riesgo total pero el cuadrantes si ha tenido los casos y tiene la universidad que se ha tenido el caso de policía de la jurisdicción en el sentido no estamos resguardándonos sino porque se haga cierre significa que nos metemos a ver con Dios o no cuadrantes sigue los mismos papales pero en el que se ha llegado es un otro papal todo lo que se está trabajando en la calle es innormal simplemente es decir por las herramientas diferencias que son muy concretas y claras esa es la situación obviamente no es afectar el ciudadano lo hace mayor a donde no se va a afectar el ciudadano eso es nada más pero como si lo que no se va a afectar por la situación de las abiertas y de las abiertas fuentes que manejamos que realmente tenemos esa situación tenemos unos vehículos rondando por todo el departamento donde le vamos a dar un seguimiento donde si hay entonces nos vamos a cuidar esa es la situación pero en ningún momento se dice policía que hay que arrestar porque ustedes vean de pronto unos todos ahí y nos encerramos acá no hay siempre un oficial en la calle hay vigilancia que está ahí un capital que siempre está en la calle con la cuarentena de primer turno entonces el cuaderno tiene que estar en la calle y tenemos herramientas de seguimiento por lo menos las plataformas de seguimiento de los cuadernos desde yo hasta mi doctor de comunidad cuando está el cuaderno que está haciendo la actividad los objetivos las metas en el trabajo y lógicamente se dice por qué lo tenemos moviendo por lo que ustedes nos digan nosotros estamos en todas las compuestas sugerencias quejas peticiones en plan porque eso es el trabajo nosotros tenemos una entidad pública donde tenemos un trabajo de la acción y todo aquello que llega en pro de mejorar la calidad del servicio con los arrocanos en esa estancia el coronel Miguel Ángel Herrera comandante de operativos del departamento de policía de Arauca pues hablando sobre este tema también aclarándole al diputado Juan Alfredo Cuenza sobre la denuncia que hizo que por qué se cerraban las vías cerca de la estación de policía de Arauca y el comando sobre que hay amenazas de un atentado terrorista en la capital de Arauca y que ya se incautó un vehículo en Arauca capital que lo estaban acondicionando con explosivos de esta